hola has escuchado hablar de lo que son los extensores wifi pues aquí nosotros te explicaremos lo que son estas soluciones bien ahora les enseñaré cómo la configuración rápida del equipo a través de la aplicación TP-Link primer paso agarramos y conectamos el equipo al punto eléctrico luego ingresamos lo que es la aplicación de TP-Link la aplicación Tether ya para lo que viene a ser la configuración del equipo una vez ingresamos directamente vamos a loguearnos con nuestras credenciales que es lo que hace la aplicación va a ser la búsqueda del equipo al cual tenemos que añadirlo añadimos dispositivos escogemos que este es un extensor de rango ya y una vez lo que hacemos es enchufar una vez enchufó el equipo él va a hacer la búsqueda ahí nos conectamos al extensor rápidamente para hacer la configuración en dos de manera más rápida bien ahora si buscamos la red a la cual no tenemos que enganchar introducimos la contraseña a la cual vamos a extender esa red wifi le damos siguiente ahora se aconseja ubicar la ubicación entonces mejores si lo pones cerca tu router luego lo bajes colocando lugares donde tiene que estar abarcando lo que es la cobertura una vez que ya finalizamos le damos conectar a la red extendida y con eso ya estaríamos terminando lo que es la configuración rápida de este equipo recuerda que al utilizar el modo extensor también te está consumiendo el 50% de tu capacidad debido a la conexión inalámbrica